¿Cómo viene esta Entre Líneas 2025, preparándose para el 2025? Y mirá, gracias a Dios viene bien. Viste que todo esto es todo un laburo. El cuadro está todo armado. Y a mí se me corrió la locura. Yo me acordás que me saqué en el 92, después en el 2014. Y ahora se me corrió la locura de armarla de vuelta. Y bueno, estamos en eso, estamos trabajando. El cuadro está todo armado. Así que vamos, vamos un buen camino. ¿Cuándo dijiste, tengo que armarla de vuelta y tiene que volver a Entre Líneas? Y estábamos con unos amigos, con mi compadre también, que es el que creaba toda la vida conmigo. Y un día estábamos ahí, no sé qué, y dice, che, vamos a sacar la revista. Y yo, mirá, no sé, yo qué sé. Porque yo la había presentado en el 2014, ¿te acordás qué? Con el tema de la prueba, que nos dio que hubo un da eco y eso. Y vamos a sacar la... Pero fue un comentario, vamos a sacar la... Y empezamos, empezamos, y un día dije... Estábamos en un club, ahí en el club de Garibaldi, ahí. En el Universal de Garibaldi, ahí con los amigos también. Digo, voy a sacar la revista. Dice, jateme la mano. ¿Vos sabés qué se me ocurrió? Y empecé. Y cosa que en los primeros días ni dormía. Era todo cabeza, digo, qué hago, por dónde, por acá. Y se me ocurrió, y la empecé a armar, la empecé a armar y todo esto. ¿En qué va a pasar el espectáculo de esta Entre Líneas? Si se puede adelantar algo. El espectáculo, lo que te puedo adelantar por ahora, que se llama Reverso. Porque ya igual ya lo sacamos, ¿no? Se llama Reverso. Las dos caras de la verdad. Lo que no es y lo que es, y lo que la gente piensa que no es. O sea, más o menos va por ese lado. Y este... Está bastante bien laburado. Tenemos al pollo perrón que nos escribe y tenemos puesta en escena. Bueno, ya estuviste con Eloy, que es el coreógrafo con Vanessa. Y después tengo a Pablo Taranto, que es el director musical. Y bueno, está. Y ahí la vamos llevando. Bueno, si este espectáculo se llama... Reverso. Reverso. Vení, agarré un poquito. Sí. Así que ahora... Vos vas a hacer el conductor. Ahí va. Ahí está. O sea, ahí... Sí, sí, es algo medio así. Algo medio así, ¿no? Algo medio así, de ese tipo. Bueno, ahora cerramos vos la nota. Escúchalo. No, bueno. No, la verdad, Cristian, te agradezco mucho que hayas venido por acá, por el club. Este... Que esto está bueno también, lo ves en las redes, que se mueve bastante. Digo, y yo sé que te ve mucha gente. Sabés que te doy un cariño a Álvaro, hace mucho tiempo que te conozco. Hace mucho tiempo, de allá de los humes. No, no, existe. Conozco de Botija. De Botija. Y este... Y bueno, nada. Agradecimiento a todo y esto va para adelante. Y agradecimiento acá para el chico que está firmando. Que lo conoce. Vos sabés de dónde lo conozco, te voy a decir algo. Cantor, ¿eh? Lo conozco del Onibus. Siempre sube a alegrar a la gente, a la gente que viene malhumorada o cansada. Y otra cosa, eso está bueno lo que me estás diciendo, porque lo que está bueno es que yo lo que traté más de formar todo este tipo de gente así, que son todos maravillosos, es una familia, más que nada. No, porque lo que pasa en los conjuntos siempre, los cuadritos, los orgullos, bueno, yo no. Esto son todos una unión. Por eso los junto los miércoles, los junto a todos. Nosotros empezamos a ensayar separados, como todos, ¿no? Digo, los músicos por un lado, los cantores por otro, los actores por otro y los bailarines por otro. Ahora, bueno, nosotros tenemos un día que vemos y los juntamos a todos. Ya viene el pollito a hacer la puesta en escena y todo ese tipo de cosas y bueno, y la vamos, hermano. Bueno, yo puedo venir cuando yo quiera, pero la gente puede venir. Bueno, los actores son bienvenidos. Sí, por supuesto. Los días, los días, los miércoles que estamos todos, pueden venir a tomar algo, está la cantina abierta. Sandra, que es maravillosa, está la cantina abierta para todos. Vende muy ricas tortas de fiebre, muy ricas de empanadas, tuvimos probando. Y son buenos precios, son buenos precios. Son buenos precios. Sí, se pueden arrimar, sí. Por supuesto que, viste, que los primeros ensayos como son, te tenés que fumar. Uno que tiene mil años de carnaval, sabés que los primeros ensayos, te fumás todo y después se hace armando. Pero nos queda poco tiempo. Nosotros damos la prueba en noviembre. Damos prueba cuatro. O sea, está el bochita. Está el bocha con carambola. Sí, está Katia. Después está Katia y qué más. Y House. Ah, y House. Está Nico. Y House. Y yo. Así que está. Pero serán bienvenidos acá en el Club Rentistas, el General Flores y Emilio, digo, Santiago Sierra. Así que cuando quieran venir a bichar algo, a las órdenes. Bueno, que se arrime la gente a ver un poco de ensayo de esta revista. Sí, no hay problema. Entre líneas, sí. Y bueno, ya hicimos parte de lo que va a ser esta entre líneas, ya lo hicimos acá. Así que opinen ustedes qué les pareció. Muchísimas gracias, eh. Gracias, sí. Así lo vamos. Gracias.